La Red de Jóvenes tiene un mensaje muy importante Para ti y tu grupo Este 29 de noviembre se realizará la Asamblea Nacional Juvenil Scout 2015 ¿Pero qué es la Asamblea Nacional Juvenil Scout? Es una reunión donde se tocan temas de participación juvenil También tenemos como objetivo elegir a la gente que tiene 21 años de edad ¿Cómo participo? Primero debes hablar con tu jefe de grupo para que a nivel grupal realice una asamblea de jóvenes ¿Y no pueden haber adultos? Sí, en calidad de observadores Ya estoy entendiendo todo, pero ¿por qué es necesario? Porque en la asociación somos miembros beneficiarios que pertenecemos a una organización mundial y tenemos políticas ¿Hay políticas? Bueno, sí he perdido Tranquila, yo te explico En el 2002 se declaró que todas las asociaciones Scouts deben adoptar políticas juveniles Aquí, en el Perú, estamos a solo dos pasos de formalizar la red y necesitamos de tu apoyo en esta asamblea Para así elegir democráticamente la coordinación de la red de jóvenes No te olvides de avisarle a tu jefe de grupo Entra a la página para ver el procedimiento de la asamblea juvenil Pídele a que convoque a los caminantes y robbers de tu grupo Y realice correctamente la asamblea Y se participe de la toma de decisiones en nuestra asociación Así que ya sabes, este 29 de noviembre puede ser partícipe presencial o virtualmente ¡Esperamos! ¡Suscríbete al canal!